La noticia de último momento a esta hora tiene que ver con un remisero que habría sido agredido en las primeras horas de la jornada. Pertenece a la remisera San Cayetano, estamos en comunicación telefónica con Teresa Soria, ella es encargada de la remisera. Teresa, buen día, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Queríamos saber si podemos confirmar a esta hora esa agresión. Hola, qué tal, buen día. Sí, esta mañana lamentablemente tuvimos un hecho de violencia ahí en la zona de Nueva Esperanza. Aproximadamente 6 y 30 de la mañana cuando el chofer ingresa en servicio, sale a tomar su jornada laboral y bueno, fue increpado ahí con unos delincuentes que le apedrearon el vehículo, le rompieron los vidrios, una de las piedras alcanzó a golpearlo en la cabeza, donde bueno, sufrió lesiones y bueno, ya se tomaron, ya se hicieron las denuncias. Ahora vamos a nosotros a denunciar al gremio, al gremio CIPER que es el que nos representa porque ellos tienen abierta la vía judicial, así que que se tomen las medidas que sean necesarias. Teresa, ¿ustedes consideran que esto está directamente relacionado con el tema del paro de hoy? Sí, sí, porque las personas que estaban ahí tenían banderas, aparentemente ellos también ya se dirigían a algún tipo de movilización, así que sí, definitivamente está asociado al paro. ¿Exactamente en qué lugar se dio esta agresión, Teresa? En Camino Atocha, ahí en la entrada de Nueva Esperanza. ¿Cómo se encuentra el estado de salud del remisero? ¿Tuvo algún inconveniente producto de esto? Sí, no, ya fue trasladado al Hospital San Bernardo, donde ahí se le van a realizar todas las prácticas, la tomografía, todo lo que sea necesario para ver cuál es su estado de salud. Frente a esta situación, ¿cómo ha reaccionado el resto de choferes que están trabajando en la jornada de hoy allí en la remisera? Bueno, en primer lugar fueron a auxiliarlo a ver qué es lo que ocurría, pero tomó conocimiento del personal policial que actuó de inmediato, así que bueno, gracias a eso se pudo disipar todo y bueno, ya está todo en manos de justicia, ahora vamos a poner en conocimiento de nuestro gremio para que tome las medidas que sean necesarias, porque, o sea, bien hay derecho a huelga, estamos todos de acuerdo, pero también el que quiere trabajar tiene derecho a trabajar. Sin lugar a dudas. En la previa, ¿ustedes habían recibido algún tipo de amenazas por trabajar en la jornada de hoy? No, no, no. No, en ningún momento hemos recibido amenazas de nada, de ningún tipo, no, nadie, nadie nos dijo nada. ¿A pesar de esto van a seguir trabajando hoy con normalidad? Sí, normalmente, nosotros trabajamos al día, así que tenemos que trabajar, para nosotros no existe el paro. ¿Están atemorizados los remiseros? Sí, están trabajando con un poco de temor, pero bueno, estamos todos con el apoyo y bueno, la policía también está al pendiente de nosotros, no solamente para nosotros, sino para todos los que están trabajando en cualquier momento que haya algún acto de vandalismo, porque eso se llama vandalismo, bueno, hay que denunciarlo y bueno, ellos van a tomar las medidas. Muchísimas gracias a Teresa por esta comunicación telefónica. Bueno, muy amable, gracias.